Hola, soy Joaquín Almería. Primero de todo, quiero darte las gracias por seguirme, por leer mi newsletter y por abrir mis e-mails. Segundo, quiero confirmarte que ya tenemos todo cerrado, todo completamente confirmado, atado y relamido para el seminario de Tai Chi Chuan con mi maestro, con Jesse Cao. Viene Jesse Cao, linaje directo de Chen Shen Lei, de la escuela Chen de Tai Chi Chuan. Es un maestro chino que ahora vive en Estados Unidos y viene aquí a España a darnos una clase maestral solo para nosotros. Y ya está confirmado, va a ser el 2 y el 3 de junio, 2 y 3 de junio. Súper confirmado, ya es sólido, o sea que ahora ya, por fin, ya puedes comprar los billetes de avión, ya puedes reservar los hoteles, ya puedes hacer todo lo que tengas que hacer, porque no va a cambiar la fecha, no va a cambiar nada. Lo hacemos en mi escuela de Mongat, justo en la extra radio de Barcelona. Si no has venido nunca aquí en el Imen, te daré la ubicación exacta. Las fechas exactas, 2 y 3 de junio, es este fin de semana. Como siempre, haremos el sábado todo el día y el domingo solo por la mañana, para aquellos que tenéis que pillar aviones y trenes y demás, podáis volver a casa el domingo y no tengáis que gastar una noche extra de hotel. Lo hacemos siempre así por un motivo táctico para vosotros. Y tengo una sorpresa muy agradable, a Jesse, mi maestro, ya me ha dicho qué es lo que va a enseñar. Va a enseñar un sistema único de Qigong para la energía, sobre todo para los que somos emprendedores, o tenemos familia, o tenemos que rendir al máximo y a veces no estamos bien de pilas. Un sistema de Qigong para darte un subidón de energía. Luego va a dar un sistema de Qigong específico para el sistema inmunológico, para subir el sistema inmunológico y prevenir las enfermedades. Y también ya cuando tienes una enfermedad del tipo autoinmune, cómo subir esa autoinmunidad, esa inmunidad si es autoinmune la enfermedad que tienes. O sea que Qigong para la energía, Qigong para la defensa, para la inmunidad y el sistema inmunológico. Y súper, súper importante, nos va a enseñar en este seminario un sistema especial de energía con parejas. O sea que si tienes pareja, tanto para el acto sexual como para actos románticos, como para la convivencia, cómo alcanzar la armonía, cómo subir la energía, cómo subir la longevidad, y todas esas técnicas secretas de relación en pareja, que son el sexo tántrico y todo eso, que tiene tanto rebomborio, hay tanta confusión y tanta gente que no sabe de lo que está hablando, el maestro sí que sabe, viene a enseñarte esto. Y evidentemente lo cuarto que enseñará será aplicaciones a la defensa personal de los movimientos del Tai Chi. Mucha gente hace Tai Chi y han oído que es un Kung Fu, que sirve para la defensa personal, pero no saben exactamente las posiciones, cómo esconden cada una de ellas movimientos de defensa personal. Así que va a ser un seminario súper interesante, súper completito, no te lo puedes perder, ya está todo confirmado, o sea que ya puedes comprar los billetes de avión, reservar el hotel, todo lo que tengas que hacer lo puedes hacer ya en este momento. Si tienes cualquier duda o pregunta, llámanos por teléfono o escríbenos por email. Y qué más importante decirte, ah, si todavía no has comprado el billete, este mensaje es para todos aquellos que ya habéis comprado, ya habéis reservado, ya habéis preparado el seminario, con lo cual ya sabéis que tenéis un descuento. Si no lo has comprado, no te esperes al día del seminario, porque en la puerta siempre es mucho más caro. Hazlo ahora, voy a pensarme algunas ofertas, algunas cosas para hacerlo más irresistible, que no puedes decir, ah, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. Si no tienes tiempo, no puedo hacer nada. El seminario es lo que es, viene mi maestro de Estados Unidos, cuesta mucho traerlo logísticamente de dinero y demás, y lo siento si teníamos otras fechas en mente, y al final hemos tenido que hacer estas fechas, pero no depende de mí, depende de él y de muchos otros factores, así que si alguien tenía las fechas antiguas y es una inconveniencia, lo siento en el alma, de verdad, a la lección aprendida, hasta que no os llegue este mensaje de confirmación, las fechas que vienen, que sí, que lo hacemos, no compréis billetes, no compréis nada, porque evidentemente... Pero bueno, estaba diciendo que si todavía no lo has comprado, ya me inventaré algún descuento, algo para hacerlo súper irresistible, y que lo compres ahora, no te esperes a comprar el billete el día del evento, porque siempre salen más caros. En la puerta creo que vamos a cobrar 300€ por este evento de dos días, vale mucho más, cómpralo ahora, y te saldrá por muchísimo menos aquí, seguramente que habrá un botón, un enlace, dale al botón, dale al enlace, y verás la oferta, verás... Ahora me pensaré qué puedo hacer para que el dinero no sea una traba, que no sea una excusa. El tiempo no lo puedo arreglar, ya te he dicho, viene mi maestro cuando viene, y es lo que es, espero que puedas venir el 2 y 3 de junio a Barcelona, a conocerme, a conocer mi estudio, es un estudio maravilloso, grandísimo, muy bonito, y a estar con mi maestro dos maravillosos días, donde vamos a aprender todas estas súper cosas interesantes. Y ya está, el tiempo no lo puedo arreglar, el dinero sí que voy a intentar arreglarlo, voy a inventarme algunos bonos o algo para que valga la pena, y que digas, es que el dinero no es un problema. Y ya está, me enrollo mucho, perdón, he estado dando vueltas. Lo importante es que viene, que está todo confirmado, que ya tenemos temario, ya tenemos fecha, ya tenemos lugar, ya tenemos todo. Si todavía no has pagado, muchos de vosotros sé que ya lo habéis prepagado, enhorabuena, felicidades. Si todavía no estás apuntado, apúntate ahora mismo, porque esto se termina prontito. Junio lo tenemos a la vuelta de la esquina, no esperes al mismo día para venir con efectivo en la mano, que ya te digo, efectivo en la mano seguramente que serán 200 y pico, 300 euros lo que vamos a cobrar en la puerta. Hazlo ahora, creo que ahora el precio está por 100 y poco, o sea que dale al botón, lo descubrirás, todos los detalles estarán en la página del enlace. Dale hoy mismo, porque las ofertas y todo esto, evidentemente lo vamos a quitar prontito, y ya quedará solo el precio en la puerta, que siempre es más caro. No pagáis más por algo que puedes pagar menos. Hazlo hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Nos vemos en el super seminario con mi maestro Jesse, todo ya confirmado. Chao, chao.